El Centro Dramático de Ceuta ha estrenado temporada con un género al que ya tienen a su público acostumbrado, la comedia prototipo del Teatro del Absurdo. La compañía ha puesto sobre la escena del Rebellín la obra de Miguel Miura, Melocotón en Almíbar, que ha contado con una abundante existencia. La obra, aludiendo a su género de situaciones absurdas con diálogos desternillantes, narra la historia que enfrenta a una monjita aparentemente indefensa contra un grupo de atracadores que acaban de dar un golpe. ¿Y tú, nene, cómo sigues? Muy mal, estoy, que no me tengo. Lo siento mucho, nene, pero la próxima vez que salgamos de excursión te compraré una muñequita y te dejaré en casita jugando con ella. Una muñeca vestida de azul con su camisita y su ca... ¡Una muñeca vestida de una mierda! ¡Que no hables fuerte, joder! Podemos hablar como nos dé la gana. Los vecinos de al lado se han ido de verano y los de abajo se fueron antes de ayer. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho el portero. ¿Y no es extraño de que hayamos regresado tan pronto? Le tuve que decir que volvimos por la enfermedad de tu papá. ¿Y la doña del piso? ¿Se ha ido? Esa no veranea. Para fisgar. Es inofensiva, que fisgue lo que quieras. No hay que fiarse de nadie. Conozco el mundo mucho mejor que vosotros. He trabajado en América, en Londres, en París. Si yo os contara... No, 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 no lo cuente, gracias. Porque además yo, yo estoy malísimo. Pues acuéstate y déjanos en paz. Pero, ¿por qué me tratáis así? Es que uno no puede acatarrarse. Cuando estamos trabajando, no. Y cada vez que vamos a atracar, vas y te acatarras. Eso no es verdad. Sí, es verdad. La última vez te pasó igual. No, no fue la última vez. Fue el año pasado, en Marsella, cuando lo del banco no abierto. Es lo mismo, nene. El caso es que estornudaste y el cajero te oyó. El cajero me oyó, porque era un cotido. Por lo que fuera, pero te oyó. Y ahora, mira, casi nos pasa lo mismo. Pero qué culpa tengo yo de que Burgos cambiara el tiempo. Salimos de Madrid con un calor de chicharrera. Y allí hacía un frío de mil panos de cojones. El caso es que no hay atraco sin que tú nos tornudes. Y así no hay quien trabaje tranquilo. Y el viejito que nos ha dado, Jolín, venga a quejarse y venga a toser. Venga a toser y venga a quejarse. Tenéis que perdonarme. Estoy muy malo. Tengo tiritera. ¿Has tomado las aspirinas que te compré allí? Sí, me he tomado dos. Pues acuéstate y toma otra. Espera, espera. Antes vamos a charlar un rato y a sacar esto. Dentro de lo que cabe, todo ha ido bien. Y el golpe ha salido ruido. Sí, pero este cenutrio estornudó. Y se le cayó el pañuelo con el que se tapaba la cara. Pueden reconocerle. Ay, cuidado. Cuando se le cayó el pañuelo, ya el joyero estaba sin sentido. ¿Estás seguro? Seguro. Por esa parte podemos estar tranquilos. El nene en su trabajo se ha portado bien. Gracias, Carlos. Es que pongo ilusión. Bueno, bueno. Todos nos hemos portado bien. Y aquí está el resultado. ¿Cuánto calculas? Lo que pensábamos, aproximadamente un millón. El duque se quedó con algo. Se quedó con el diamante. Para no tener... Para no tener... ¿Cuánto calculas? Gracias.